Hola Bueno, pues ya empieza la carrera Vamos a ver qué tal se da la salida otra vez pegazo a Poleman ahora veremos un puesto segundo, Adriano y tercero, San Rehane en cuarto Adriano y tercero Sorprísimo Pole de eso, ¿no? Uuuh, dentro por la llave casi Pero igual vamos a ver la red de la salida, ¿no? ¡Hombre! ¿Por qué no? ¡Hombre! ¡Ah, sí! ¡Hombre! ¡Oh, no! Lo quedé armado No. ¡Jajaja! ¡G ужас! ¡MÚS fortunate We go 2 Versa Es una sensación básica Mejor esto que nada Me quieres una sensación correcta y ahí Encargamos aquí algo mejor, ¿eh? Ah, un comentarista tipo lobato o algo No, 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 no Me acosté igual, pelota invitado Tachú, se ha referido ahí Na Costone, a la Cajeria De la Cajeria, a la Cajeria, a la Cajeria, a la Cajeria y a la Cajeria Encargamos una buena posición Agüentando Comapú, que va tercero La gente Enbox Algo no pasa Ah, el capito enbox Hay que reparar, hay infecciones en los morros, que es lo antiestético. ¿Crees que va a haber 50K esta vez? Hombre, si no salga con esa, con la que se ha montao. Bueno, luego tenemos que echarle un ojo de gradas, a ver si aquí en China están las entradas más barajas de un propósito. Hombre, pues... Hay un super muchacho de ahí, eh. Está poblado, sí. Hay mucho chino por ahí. Bueno, ahí el palco está vacío, eh. Mira, esa primera fila. Es donde tienen ahí el monitor para... Sangreo en el segundo ya. Monty, Adravi. Ya que Steward, Charlie, 0-1. Es cierto, ya que Steward, muy bien. Y, pasada frenada, de Neko. Buen grupo aquí. Comapu. Un trencito. Un tren muy retrasado, parece ser. Algo ha pasado. Misty el 15. Algo ha pasado, WS. ... Un tren muy retrasado. Sí, el tren tiene el coche... Palo negro, guisín negro. Me parece un mayor... ... mayor daño, ¿no? No, la carita es sonriente, ¿estáis happy? La que estoy igual que el Jaber es de la 1 Monty que se sabe Aquí vemos a los dos miembros de los clavos, Venture y Chur, gracias a ellos. ¿Qué te ha gustado la skin? Bueno, creo que va siendo momento, ¿no?, de recrearnos en algo, ¿cómo lo ves? Lo veo de mente, lo que pasa es que este circuitillo poco hay de donde recrearse, me parece a mí. Tienes ahí unos logos de Porsche. Bueno, hay una moto ahí, también, por publicidad final, ¿no?, de Porsche. Claro, es en buen, ¿no? Vuelta rápida para la peles. No se ha derechado las posiciones. Echa un vistazo, mejor. Robin, Monty, Kak Stivall, sexto, estoy en la posición. Para carrera. Porsche 12, ha extendido algo. Capito, Chacone, Locke, fuera de carrera, por diversos motivos. Ajenas a... A la organización y a la organización. A la staff. Allá, estáf... El plan que está todo bien con todos. Monty, cuarto, monte, quinto. El Stivall, sexto. Ese es el plan que está todo bien. Monty, cuarto, monte, quinto. El este y por sexto. y las botas y las botas ¡Suscríbete al canal! 11 segundos, tenía que haber servo por aquí cabajo, correcto ¡Ey! Se ha ido largo Se ha puesto nervioso ahí Con tu preciso octario ¡Ey, trompo! Ha sido superado por su pinche Gusti Guay López Gusti Guay, querrán decirlo Sí, me equivoco Ha sido un lapsus Lentur Ha estado profesional Lo han puesto ¡Claro! Tiene depresión, eh Pero ya no Tiene depresión Y esto es de Meco ¡Duramente! Tiene depresión Tiene depresión Tiene depresión Tiene depresión ¡Dale, dale! Sí Vaya plugin Algo así Otra vez ¡Vuelta rápida! Podemos detrás Vuelves de galería ¡Vuelves de galería! ¿Ah? Este es una mina de información Hey, desmagiado, para ser verdad Eso te lo estás inventando Vente, una parada Fox se va a estar A mí me gustan dos paradas en Fox Es que en la otra sala Al igual que Chuf Como pone el rotulillo este, maravilloso, espectacular Esto está recreando ya, esto es muy chave con el rotulillo Presión, presión ahí Presión ahí Presión ahí Presión Sí, 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 la levanta ¿Veis? En una maniobra Y su Recreándonos Y sin ruedas La tuerca Únicamente Cualquier perte Uy, una gasta ahí Problemas Responsabilidad realmente del staff Voy a repetir Bueno, su moto se ha... Se ha quedado antes Formado 6 segundos de brazo 6 segundos de la camadares La camadares La camadares está entre estos dos hombres En la camadares 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 Vale No, no, no Lo vravamos agarmento No, no, no Es el... Es el manejo Básico de la repetición Unos clavos Unos clavos Hasta que la te ha Acercándose un segundo y medio Lógicamente es el hombre más rápido Sobre la pista También hay un cartelón A Ego de Audi, eh? Para pillarse alguna también No, no hay donde está Uh, big file, ahí Bueno, uno con seis, eh? Mucho jiji jaja El sangrano está ahí recortándole Está subiéndose por las redes Muy ahogado, eh? Ambos pilotos A menos sus vueltas rápidas Vamos a ver cómo están las cosas por detrás Cuatro, tercero Siempre que te digas Sexto tendría que llegar ahora, ya que es T-Ware Aquí está Y ahí llega Unos clavos Unos clavos Echarnos en el cerálogo detrás Unos clavos Unos clavos Unos clavos Unos clavos Y un cobroso Unos clavos Pelasso, vuelta rápida, dos segundos con dos ya. La ha bajado ahí un segundo casi, en plumazón. Ha puesto, ha puesto como marca, ha puesto así. Ha puesto ahí el DRS. Ya habrá que ponerse firmes. Aquí estamos, hombre. Ya sabéis, algún que otro euro que tengáis. No os arrepentiréis, gastároslo en un poros. Ahora con la crisis seguro que les regates un pelo y os regalan ahí el juego de maletas. Y esas sombrillas, eh chulas. O el pozo ha cambiado. Una décima. Una décima y media. Esa es esta igualadillo. Van ahí las dos peladas finas, finas. Ha bajado otra vez. Mira, ahora ha bajado milésimas. Casi nada el aparato. Nueva vuelta. Una décima y media de diferencia entre los tiempos de los dos de cabeza. No se vea la cierta. No se vea la cierta. No me pasa. No se vea la cierta. No se vea la cierta. Está ahí desde la vista de pro. Un pájaro hombre. En plan ahí cogetado. Sí está bien, hombre. Otus, drogue, drogue cuarto, quinto motu presionando mucho Uy, casi se tapa, de hecho Uy, 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 uy Está muy lejos hombre ¿Dónde vas tú? Sexto Jack Stewart Carrerón que está haciendo Ah sí, sin hacerlo Charlie 01 Séptimo Ventura octavo Ventura octavo Me voy a meter a acabar con el box Vamos con la meta, vamos Estruyan en boxes Y Gusty Debe ser ya la tercera vez que entra Gusty a box A la décima Vamos a ver 12 segundos, estoy ya en box Gusty, vaya, se queda ahí en el PFE Gusty, fuera de carrera Me ha retirado debido a sus remas mecánicos 11, volvemos al 12, canapo 13, tiro, clash 14, clavo Muy importante El equipo de los pavos Buena, buena esa ahí Buena eh Y Gusty Ya es el primero de los retirados Vamos a... Vamos a... O sangre O sangre O sangre Es más Esto de gas bajo No sé Como lo dirían en cazorro No hay que preguntarse a la cual No hay que preguntarse a la cual No hay que preguntarse a la cual Está un poco pasado Está un poco pasado Y nada Ha querido recuperar ¡Suscríbete! 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 Pues algo ha pasado ahí, o nada de moxes Dai dai, para atrás Si, parece, ¿no? El trompo de... Si, hay un torre Vamos a ver que lo pasamos, eh A ver, el audio de quedarse... Se ha enganchado Se ha enganchado, sí He venido aquí una chaca de segundos Se ha enganchado, no sé Se ha enganchado, no sé A ver... No sé si Alive, ¿qué se dice? Que bien Que bien Y se ve que hay al otro lado un... Eh, no se suena Alive, ¿qué se dice? ¡Fuera! ¡Uy! ¿Estamos aquí? Sí, pisó el piano y... ¡Pum! Estaba ahí prisionando duramente de Sangre One y a cometer terror pero... Pero... Tenemos una carrera muy interesante por delante pero ahora ya se queda Sangre One con una ventaja bastante importante sustanciales y el tercero Jack Stewart he llevado un casco un casco bastante original Un casco bastante original jajajajaja Vamos a... vamos a echarle, eh! Un remoto y... un remoto aquí el pie sí, 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 un remoto al pie un back, hambre Bueno, hombre, te ha gustado mucho, recréate, hombre Hay para crear, que no solo tú eres gurú en el tema de las skins Vamos a seguir con el quinto Antinótico ha perdido la conecta a la movilización Sexto, el santo Séptimo, el eco Está muy lento Teollano Y un poco Empaneros de equipo Un segundo Bueno, más que de equipo, no sé, de estructura Está doblado hasta el set Y todavía no hemos llegado al eco de carrera Parece que el ritmo de San Juan es bastante bueno Suficiente, ¿no? digamos Cubra Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Crece, clavo, para ver si no... Esperemos que no pinchen. Esa, esa... Esa, esa... Esa, esa... Madreya Sob. Algo le ha pasado... Parado en box... Puede ser... Algo le ha pasado... Puede ser una sesca... Se ha ido largo... Lider... Ya no tienen que venir... Pero ya no... Pero clavo... Era lo que estábamos viendo... Si ha ido largo... Si piro... Si ha ido... Bastante largo... Por lo menos no ha pisado... La arena... Si no se ha quedado enganchado... Se han perdido... Tiempo... Demasiado... Si... No se... Tres... 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 Te he dejado... Tres... Me ha dejado el posicion de la charles... Eh... Está en pasando... No... No... PORTUX... Que... Estaba en segunda posición... Me ha dejado pasar... Tres... Tres... ¡Vámonos! Vuelta rápida para Pelasso, que momento es algo que... Hago es algo. ¿Te parten punto, Miguel, por Vuelta rápida? Buena cuestión, en el momento que responde. Vamos a mirar el monitor FIAT. Bueno, ni Sangreone, ni Deportus, ni Jack Stewart, ni Monty han parado todavía un box. Solo por detrás, la mapu, un bebé, uno más, Quirocrash, y creo que otro más que... No, no existe una bonificación en puntos. A la vuelta rápida. Primero hay trompo de Troyano. Vale. Bueno, el sexto está doblado ya, y el séptimo dos vueltas. Bien. Vamos a hacer... Vamos a recrearnos un poco más, ¿no? O si nos regalan... O si nos regalan una. Sí, pero es... Bueno... Pero hay que variar un poco... Ah, ¿tú qué quieres? Ya, sé lo que quieres. Aquí no hay un Rolex, o... Que ya tenemos el Porsche. Ya sé lo que quieres. O bien un Audi... Un básico ahí... Un RS6 o algo... Para ir a comprar el pan. Un R18, hombre. No... Otros de esos, ¿no? Pero eso, ¿dónde vas? El de R18 no te entra ahí en la baguette. Bueno, hombre. Haces como un magnés, hombre. Haces ahí un agujero. No, no. No, no. No, no. Si no. El sitio para parcar siempre lo vas a encontrar, ¿no? No. No, no. Y se queda el coche en... En... De uno por uno. Acá hay un cubo de otro cúbico. Si siendo regalado, no le mienes el diente. Ahí estamos. Tú quieres uno de estos, ¿eh? Ay, pero eso de ahí... bueno... ¿El nombre del R18? ¿No? El R8, mola. El R8 de los guones estos, que se estamparon ahí, alemán. Tú prefieres el de la canción, ¿eh? Que si no... se sabe cómo quedó. Se marchó ahí, se la tomó el bosque. Ay, me gusta mucho. Y... Te has molado, ¿eh? Sí, sí. Monty presionando duramente, ¿eh? Pues ya sabes. Ay, te vas molado. Pero Monty... no lo había adelantado ya. Y hoy... Como que no. Lo dejó pasar, creo. Ya que estoy bueno. No sé. Está muy fallado Monty. Vale. Vamos a meter palos aquí. No, no permite un palo. No, no permite un palo. Voy a querer ver el coche de Dijon. Ya que... Ya que el... Son delicados. Sí. Correcto. Veamos... El ritmo a partir de ahora. Ves y tarda... San Greone. ¿Ves? 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 Sí. A ver quién sale antes. Sale ya Jack. Se ha ganado algo de tiempo. Han dormido ahí el Equipo Antor. Los mecánicos. Han tenido ahí un problema en la cerca trasera de la derecha. Ah... Tiene un buen anillo. Ah... Ahí va... Tiene un buen anillo. De monte Dale dale, la combinación mágica de teclas No hay que haber parado todo, el que lo parado ya dos veces No hay que estar lejos Mejor la carrera, me van a poner dos veces y están ahí Si, si Si, si Lo que yo te diga En fin Están peleando por la posición Por la séptima posición Y Epa, el Eptur que se va Se le ha ido a dar A ver Quiero tener el mismo problema de que tuvo Monti Chacachao El Nubia, ha salido como es fácil, vamos a ver la repetición de la Vamos viola Sí, se ha ido muy largo Sí, sí Un error claro Perdido la referencia Frenada Vamos a bajar cuarto Me da séptimo Sí No, no Ha estado en boxes mucho tiempo Ha tardado Es el mecánico ¿Y qué? ¿Y qué? No he jugado Esperando a... No me creo pasada Más repetición, más insustancial Fren el líder que va a coger dentro de poco a Lenturi y a Monte Perspectiva aquí cenital Vale Ahí, ahí Se ve un poco Un poco largo Bueno, se han ganado ¿Y qué veis? Ahí se ha ido fuera otra vez No, no No, no, no No, no, no Ya ha realizado su unbox, ¿no? Porque está a 20 segundos Bien, bien Chub, tres paradas en box Sion Reone ¿Dónde está la potus? Está llegando a meta, ¿verdad? 21 segundos A menos que tenga algún problema En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. La curva es bastante crítica, por lo que parece. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. En el cuarto lugar, a la izquierda, la montaña del domicilio Monti. si quieres ahora hombre, mira un poco de... un poco de Audi para quien tenga ahí algún que otro euro que le sobra, hay los cuatro horas voy a comprarme el llavero ahí, Audi bueno tercera posición para el motor Jack, cuarto no, con bastante marcha, con un monte y algo ahí debe pasar hombre o simplemente... pinchele un esmoar, pinchele mira el monte si vamos a ver el volantillo pues no se, nos aprecian eh, o si si una última vuelta un poco de tiempo 25-7 salía de tres acabados 25-7 la última vuelta No, no, no. A ver si aparece una referencia con Monti ahora, no llega al punto intermedio. ¿Qué es esto? Ha aumentado. ¿Oye? ¿Oye? Ah, sí. Vemos que es un circuito difícil tener una referencia frenada, por lo que veo. No sé, me aceriste de aquí. Pero sí, sí que es verdad. Aumentando Monti la ventaja. Un problema puntual. El Monti ha adelantado al POTUS, ¿no? ¿Cómo? Pues no, o sea, la verdad es lo que está pasando. El POTUS ahora tiene algún problema. El POTUS no ha dejado adelantar el POTUS. ¿Qué? Puede que vaya a un ritmo superior. Sí, porque estamos viendo que es el POTUS. Tranquilo, ahora afianzar su segunda plaza. Ventur. Una ventaja considerable. Ventur. Tomapu. Un eco. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el punto visto desde el coche de Sangre One. Viste espabilado. Bueno... ¿Cómo no te lo estás? Ese es como es. No puedo hacerlo todavía. No sé, estás tú aquí, ¿no? En vez de comentarista invitado. Eh, de... Una vista... Eh... Técnico. Perfecta, lenta la salida de la curva. Clavo y piroclás. Pelea, vale, pelea. Sí. Embarajado, ojo. Uy. Uy, bien. Buena, buena. Madriola. Aprovechado ahí... Cuanto al pie de piroclás. Para dejarse doblar. Uy. 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 Bueno, si ya le he... Lo... Lo he empabilado. Lo he empijotado. Uy. 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 El espectador ese te va a dar un... Te va a dar un... 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 Tampoco eh. Tampoco no lo va a tener muy bien en cuenta hombre... En este momento habría otro Chug otra vez en la misma curva. Se ha curvado la trampa mortal. A ver en que posición ha estado Chug para ver la repe. Aquí lo vemos, si, si, si. Mira que bonito, mira, me voy a recrear en esto, gallo. Vale. Buah, qué pregunta, tío. Eso, por lo menos es de Kilmarnock, en inglés. Sí, creo que está maravilloso. Lobby tercero, hemos puesto segundo. Cuarto Jack Stewart haciendo un... Un fichaje. Un fichaje. Con los Bajini. Si, no, Jack Iwan. Sí, un fichaje. Pues sí. No, tiene mala pinta, ¿no? Última vuelta, 1'18". Sandrione. Rediscilo. Bueno, me faltaba la referencia. Estaba la 11. Perdía una 11, o sea que en breve. Tendremos a Sandrione cercando a ese. No lo ves, ah no, se me ve. Aquí viene, aquí viene. Tendré un clavo. Recreate. Ya está, ya está recortando a Jack Stewart, eh. A Drowby. Falta ya 11 vueltas, es... Sí, es una progresión... ...molta interesante. Vuelta rápida, sigue en relación con ella. Eso no se lo va a quitar nadie ya. No se lo va a quitar. No se lo va a quitar los tiempos de la última vuelta. Stewart... Sí, bueno. Bajarando a Drowby. Entonces, no se lo va a quitar. No le llegaría. Pero bueno... Se lo han clavado casi. 19 de 1 y 19 de 2. Kamapu, 351. Mucho esperanza. No pasa. Jajajajaja. 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 Jajajajajaja. Yo había dicho... Pockis en segunda posición. A que fuerza en segunda, ya está... ...para campaño, ¿no? Poco a poco. Pero bueno. Bueno, quedan 10 vueltas. Que también Sangreone va... ...al Trantran. Tampoco... ...pianzando. ... Un, tres... ... ... ... ... Gracias.